Deja salir tus miedos para vivir tus sueños. Que tú estás viendo chuecas, porque fuera del aire estás diciendo que el tema, que no, que sí se puede, que sí se puede. El tema de hoy es no se puede lograr dos objetivos con la misma flecha. Con la misma flecha. Dos objetivos con la misma flecha. No se puede lograr dos objetivos con la misma flecha. Y tú dices que sí, Arch. Depende, ¿no? Depende en qué contexto. Exactamente, exactamente. Y cómo lo quieras hacer. Fíjense, voy a empezar con una reflexión. A ver. En donde un joven de una tribu llega con el anciano de la misma y le dice, sabes que yo ya no quiero estar en esta tribu. Es más, yo ya me quiero ir a otra tribu y estar allá con ellos. Y entonces el anciano le dice, bueno, está bien, pero ¿por qué te quieres ir? Y entonces el joven le dice, mira, lo que pasa es que en esta tribu casi todas las mujeres se la pasan criticando a todas las demás. Casi todos los hombres nada más están viendo qué es lo que tienen todos los demás para ellos también tratar de tenerlo. Y ya que lo tienen, se dedican nada más a presumir. Y no falta que además de criticar, quien tenga envidia, en fin, son una serie de situaciones por las cuales yo ya estoy harto y por eso me quiero ir. Y el anciano se le queda viendo y le dice, bueno, pero te voy a pedir un favor. Antes de irte, toma ese vaso que está ahí, llénalo de agua y da tres vueltas a este círculo que está aquí, pero sin que se te caiga nada del vaso de agua. Y entonces el joven dice, bueno, pues es fácil, va a tomar el vaso, lo llena de agua y empieza a dar los tres círculos, las vueltas al círculo, termina y le dice, bueno, ya la di, este querido anciano, ahora que sigue. Dice, mientras estuviste dando estas vueltas, ¿derramaste el agua? No, no la derramé. ¿Por qué no la derramaste? Porque venía precisamente atento a que no se fuera a caer el agua. Ah, le dice, pues ahora eso es lo que tú tienes que hacer en la tribu. Cuando tú te concentras en ti, cuando tú te concentras en un solo objetivo, no vas a estar escuchando nada ni viendo nada de lo que hagan las demás personas. Y eso nos pasa en la vida diaria. ¿En cuántas ocasiones durante nuestras 24 horas del día estamos más en el mundo externo que en el mundo interno? Y el mundo externo es de que estamos viendo qué hacen los demás, cómo se comportan, el famoso, qué dirán, etcétera, etcétera. Ver qué es lo que tienen los demás para entonces yo también tenerlo y estar a la par de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De que estamos perdiendo el tiempo nada más por no estar concentrados en nosotros mismos. Eso sucede mucho ahora también con las redes sociales. Es algo muy externo en lo que nos concentramos mucho tiempo. De hecho, hay tres aspectos por los cuales nos distraemos fácilmente. Uno es entrar en nuestro diálogo interno. Es decir, gran parte de nuestro día estamos en nuestro diálogo interno. Nuestro diálogo interno es esa plática que estamos teniendo con nosotros mismos y en donde no hago caso de todo lo demás precisamente por la plática que tengo conmigo mismo. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con que estoy atento a las necesidades y deseos de los demás más que los míos. Y el tercero, como bien lo dices, Lizzie, son las redes sociales. Miren, yo hace aproximadamente unos tres, cuatro meses me llevé una gran sorpresa porque en mi teléfono celular me llegó un reporte de la cantidad de tiempo que pasó o que pasaba yo en las redes. Ya hay una aplicación que te da cuánto tiempo pasas. Cuánto tiempo estás en las redes en un solo día. Y yo cuando lo vi la primera vez dije, no es posible que esté cinco horas en un día, claro, en forma ininterrumpida, o sea, no interrumpida, sino durante todo el día, cinco horas en las redes sociales. Claro, yo me dedico mucho a las redes sociales por la parte en la que estoy, pero tomé conciencia de esto y entonces lo que empecé a hacer fue empezar a bajar conscientemente ese tiempo y entonces empezarlo a ocupar en los otros objetivos que tengo. ¿Qué otros objetivos tengo? Bueno, por ejemplo, venir aquí al programa, preparar el tema, preparar temas de conferencias, el libro que estoy escribiendo, en fin, una serie de objetivos que tengo, pero que entonces, ¿qué es lo que pasa en donde yo me distraigo, ya sea con mis redes sociales, ya sea con las necesidades de todo mi entorno, otras personas, o simple y sencillamente por estar entrando constantemente a mi diálogo interno. Entonces, aquí hay tres aspectos que debemos de tomar en cuenta precisamente y tiene que ver con esa flecha en donde yo no puedo ir en pos de dos objetivos con una sola flecha, porque a lo mejor los objetivos están diametralmente instalados y entonces, ¿hacia dónde voy? Y a veces voy tantito para acá y me desvío y voy tantito para acá y estoy yendo constantemente. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en llegar a ello? Son tres aspectos. En primer lugar, atención. ¿Qué quiere decir atención? Observarnos y observar ese objetivo que estamos teniendo, hacer conciencia sobre el objetivo que estamos teniendo. Por ejemplo, ¿cuál fue tu objetivo del día de hoy, Charly? Archie, perdón, a levantarte. No, no tenemos objetivos. Normalmente no establecemos objetivos. Todos debemos tener un objetivo diario, a corto plazo y a largo plazo. Exactamente. Escribir realmente, o sea, es como el objetivo diario. Tu objetivo. ¿Y te estás dando tiempo para escribir? A veces. A veces. A veces. Entonces, te estás desviando. Me clavo en el jueguito. Exactamente. O en la red social, en el Twitter. Y te estás desviando de ese objetivo que ya tienes. Claro. Entonces, esa primera parte de poner atención, es decir, poner toda nuestra conciencia y observación en eso que queremos. Coach, pero a ver, logro definir mi objetivo del día. ¿Lo tengo que escribir o con que me lo diga? ¿Cómo debe ser? Si lo escribes mejor. Si lo escribes mejor. ¿Por qué? Porque lo estás leyendo y lo estás viendo. Entonces, ya a través de tus dos sentidos. O de plano lo posteo, ¿no? Pero el chiste es de que lo estés viendo constantemente durante el día para llegar a él. El segundo punto es el enfoque. ¿El enfoque qué quiere decir? Dar luz o poner luz en ese objetivo que tú tienes. Estarlo observando constantemente durante el día para decir, hoy tengo que lograr esto y hacer lo necesario para alcanzarlo. Y entonces, al final, ¿cuál sería el tercer punto? La energía. Es decir, poner en acción todos nuestros talentos, todas nuestras habilidades, toda nuestra atención y todo nuestro enfoque en lograr ese objetivo. El plan de acción. Ese plan de acción. Porque como decíamos, normalmente un objetivo lo establecemos a corto, mediano o largo plazo. Pero ¿cuándo lo establecemos para otro? ¿Y se debe planear de un día para el otro o el mero día? No, de un día para otro también. Pero ya que hayas cumplido el del día. Claro. Por supuesto. Pues qué interesante, ya viste, Archim. Gracias, con mucho gusto. Patricio. Gracias, Archim. Gracias, Archim.